Respecto a las tierras, porque acabamos de recibir la información de un periodista del sur que dice que 900.000 hectáreas pertenecen a Benetton en la Patagonia. Bueno, digamos, el tema de la tierra, del acceso a la tierra y a la vivienda en la Argentina y en Latinoamérica en particular es uno de los temas que todavía es una deuda pendiente muy grande. Entonces, comenzando por quienes son los reyes originarios, los pueblos originarios de la tierra, como aquellos que hoy pretenden tener... ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí me escuchás? Ahora sí. Bueno, uno puede señalar que no ha habido en las provincias o en los gobiernos locales o nacionales una política fuerte en términos de facilitar el acceso a la tierra y a la vivienda. Y uno ve cómo hay grandes latifundistas todavía en la Argentina, sobre todo, no solo en la Patagonia, sino en la provincia de Buenos Aires y en distintas provincias, que aspan importantes porciones de territorio. Bueno, nosotros en la provincia de Buenos Aires sancionamos una ley de hábitat que, entre otras cuestiones, lo que busca claramente es un acceso a la tierra. Y cómo, y bueno, donde hemos generado compensaciones de tierras a partir de los distintos emprendimientos privados que se hacen en la provincia de Buenos Aires, que obliga, digamos, a una parte de ese emprendimiento, de ese desarrollo, debe ceder en favor del programa de acceso a la tierra en la provincia de Buenos Aires. Es una medida que se puede mejorar, sin lugar a dudas, pero bueno, es un puntapié inicial muy importante, que ha sido una ley en la que hemos trabajado todos los legisladores en el año 2013, porque el gobernador de la provincia todavía no ha reglamentado. Pero eso se trabajó ya en comisión todo, ya está como para ser firmado. No, no, eso es ley, hoy falta la reglamentación y que comience a... De hecho, en algunos municipios ya han comenzado a aplicarlo, generando bancos de tierra, porque el hecho para ser más virtual frente a un emprendimiento inmobiliario de Cerrado, ese emprendimiento debe ceder una porción, una X cantidad de tierra para aquellos sectores que no tienen acceso a la tierra, ¿no? Correcto. Pero dentro de esta ley, porque la verdad me gustaría después conocerla, si yo le voy a pasar... Si la busca, entra a la página de la legislatura, busca ley de hábitat, se la va a encontrar. Ley de hábitat, listo. Lo voy a hacer porque usted vive en Luján, ¿no? Yo vivo en Luján, sí. ¿Y padeció la inundación? No la padecí personalmente, pero la padecí como vecino solidario de toda la comunidad. Exacto. Porque quizás las leyes de hábitat sí o sí tienen... No digo que vigilar, porque estamos con esto del fichaje, ¿no? Estamos muy monotemáticos hoy. Pero sí observar los negocios inmobiliarios, ¿qué es lo que hacen una vez que instalan y comienzan a hacer su proyecto? ¿Cómo lo llevan adelante? Sí o sí debe haber una mirada de vigilancia del ambiente, ¿correcto? No, no. Mire, hay legislación... Por eso nosotros decimos que el problema de la inundación tiene dos características. Una que tiene que ver con la climatología, y por ser la provincia de Buenos Aires, tener una extensión de llanura tan importante y tan... Los ríos de llanura requieren una sustentabilidad en el tiempo. Y lo otro es la modificación trópica que ha sufrido la cuenca por los avances que pido en los valles de inundación, por el avance de los humedales, por el avance de desarrollo inmobiliario, en el trate de barrios cerrados, country, chacras urbanizadas, o de industrias, que fueron avanzando sobre ese territorio, que han dado lugares de terraplenes de más de 5 o 6 metros de altura, que han, digamos, ido achicando la planicie, donde cuando hay crecida del río, el río se debiera expandir naturalmente. Los especialistas consideran que debiera haber en cada margen del río una planicie libre de unos metros en cada margen. Hoy eso en algunos lugares al pena alcanza 40 o 50 metros. Pero cuando uno ve esto, claro, cuando uno ve esto, la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿son culpables los que hacen eso, o son culpables aquellos que autorizan para que hagan estas cosas? Sí, la respuesta ya la tenemos. Si tuviéramos, por unos segundos, 180 metros de altura, y miráramos desde arriba lo que estamos haciendo, lo que parece es que estamos improvisando la urbanización desde el año 1900, más o menos. No, yo lo que le señalo es lo siguiente, lo que ha habido un avance extraordinario fundamentalmente en los últimos 40 años. Hay una ley vigente en la provincia de Buenos Aires que es de octubre del año 61, que establecía ya estos márgenes que yo les señalo, pero que no están respetados, inclusive hay modificaciones en lo que es el curso de agua y hidráulica de la provincia, obviamente no ha hecho el control que le corresponde y la fiscalización que le corresponde. O sea que con esa ley, digamos, casi de humedales, donde hay que respetarlo, desde el 61 a la fecha nadie hizo bien los deberes. Obviamente, pero sin lugar a duda, y para eso, que es lo que yo vengo señalando desde que asumí como legislador del 2007, para eso no hace falta inversión, para eso lo que hace falta son decisiones político-administrativas. De los intendentes, de los consejos deliberantes y del gobierno de la provincia de Buenos Aires no autorizan nada de este tipo de emprendimiento. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Se cortó botellita? ¿Hola está ahí? Sí, sí, sí. Ah, disculpe. Escuché un sonido y pensé que... Bueno, no. Justo, le digo yo, justo en lo mejor. No, 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 en realidad hay legislador, pero bueno... Ahora sí. Ahora lo vamos a retomar, vamos a hablar, porque qué importante, o sea, a ver, ¿se da cuenta, vecina? No sé nada. Porque si no tenemos acceso a la información, a estas leyes, si no se difunden, ¿pero qué está haciendo este legislador? Está aprovechando un llamado telefónico de una FM barrial, comunitaria, y está diciendo la cantidad de leyes que hay. Pero si no sabemos ni el nombre de la ley, o sea, estamos pensando que estamos improvisando, que estamos faltantes de cosas, acá nunca se hace nada. Sí se hace. Sí se hace, se estudian en comisión, se aprueba, o sea, sí se legisla. Pero se ve que hay otra instancia que es la decisión política. Desde el año 61, hace 54 años que no hacen bien los deberes. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? Y porque... A ver, pensemos, vecina, vecino, ¿usted se cree que es casualidad que la única oficina que suele quemarse las intendencias sea catastro? ¿Entiende lo que le quiero decir? O sea, hay detrás de todo esto una cuestión muy profunda con respecto a las tierras. Recuerdo haber escuchado por los medios grandes de comunicación que el 2014 era el año que se iba a tratar a nivel, digamos, Senado, en el Congreso, la ley de tierras. O sea, lo que se traduce que íbamos a conocer los argentinos quiénes son los dueños de estos latifundios enormes. Ajá, que usted no escuchó nada. No, yo tampoco escuché nada. Sí, ya sé que estamos en el 2015 y de eso no se habla. Tomemos el tren allá en retiro y vamos a notar que en poquitos minutos, en 60, 60 y pico de minutos, estamos en el campo. O sea, hay una... Ah, está en el aire otra vez el diputado. Sí, señora, ¿qué tal? Disculpa, pero estamos tan contentos de que esté llamando que apretamos un botoncito y se nos cortó sin querer. Estábamos justamente hablando con el vecino, tratando de reflexionar juntos, que no es casual. Así como la oficina, que siempre se quema, es catastro, vaya a saber por qué, porque hay brujas ahí. Hay cosas que deberíamos revisar y entender para ampliar y jerarquizar la calidad del ciudadano, ¿no? ¿No le parece, Juárez? Obviamente, digamos, la condición del ciudadano es la condición más importante que se tiene dentro de una sociedad, pero eso hay que alimentarlo cotidianamente. Usted sabe muy bien que los que quieren el poder como uso personal o como abuso del poder, les conviene que haya una población que no sea ciudadana. De forma tal que pueden dominar reteniendo información, pueden dominar negando información. Y uno a veces no teniendo acceso a determinada información, lo que no tiene acceso es a saber cuáles son sus derechos y obligaciones. Claro, ese es el riesgo. Yo valoro muchísimo lo que usted está haciendo en este momento, porque es aprovechar este espacio de radio comunitaria de un barrio de la zona oeste del Gran Buenos Aires para poder difundir lo que de otra manera usted no llegaría al vecino común porque usted está legislando. Obviamente. Entonces, creo que me parece que es muy importante. Y hay que interpretar que a pesar de todas estas cuestiones, la Argentina vive, estamos entrando en una etapa de democracia continua. es decir, la sociedad a veces reclama públicamente y quiere más diálogo, quiere más acercamiento y fundamentalmente comienza un proceso de control de las gestiones municipales, provinciales, que me parece que es muy rico, muy importante y muy sustantivo en términos de que los gobernantes sepan que no pueden hacer lo que se les ocurre o lo que se les antoja. que hay una sociedad que tiene que estar atenta y una ciudadanía que tiene que utilizar la fortaleza que le da el sistema en el que vivimos para que no vean sus derechos avasallados, para que no se los oculten o simplemente para defender las causas nobles que les pertenecen. Claro, por eso hoy estamos medio monotemáticos con el fichaje de estos ciudadanos digamos de la Patagonia que parece que Benetton a ver, se lo voy a preguntar así pero no es solo Benetton porque sería muy injusto pensar que él es el único el propio muchos funcionarios del gobierno nacional algunos conductores televisivos que tienen trading muy importante se han apropiado hay denuncias públicas de que han comprado tierras que le pertenecen a unos pueblos originarios fundamentalmente en la provincia de Chubut de la zona de Esquel bueno entonces ese es un problema que tiene el Estado de la Nación que no impone marco regulatorio para que no haya un personal propiación del territorio por más que lo compren y también hemos llegado a la Argentina a situaciones bastante lantescas de que por ejemplo no se pueda tener acceso a la costa de ríos y de lagos porque los propietarios han vedado absolutamente la posibilidad de llegar a esos lugares me consta por una compañera docente que quiso ir a un lugar pero parece que le pertenecía a la familia Bush ¿puede creerlo? y mire que yo Ted Turner tiene uno de los de los dueños de los este magnates de la CNN tienen por ejemplo comprado buena parte de Villa Traful en la para que se ubiquen más precisamente Villa Traful están de lo que sería Villa Langostura y San Martín de los Andes por el Camino de los Citeragos bueno tengo entendido que desde a ver Esuagenegger Estalón han comprado también grandes territorios es el corredor de auto este que tuvo un accidente esquiando Schumacher creo que es el Schumacher bueno ha tenido también habla de que el conductor Marcelo Tinelli también tiene propiedades importantes en la zona de Schubert bueno también había recibido comentarios en algún momento desde digamos estoy hablando de la década del 90 que se llegó a permitir la compra por parte de capital alemán de zonas del Chaco que la compraban como inversión bueno los nuevos obviamente los nuevos ricos de la Argentina como Lázaro Valls como Rudy Ulloa que también tiene grandes extensión en la Patagonia Argentina y seguimos con el acampe de los Cuon ahí como si fuera ir a atenderlo eso me no sé a veces pienso que vamos a pagar muy caro esa indiferencia porque el reclamo es tan genuino que es muy difícil sostener la cara rotés tener la cara tan rota en realidad creo que entre otras cosas lo que distingue un gobierno democrático y plural de un gobierno autoritario o cuasi unitario y aristocrático es precisamente el diálogo el aceptar la diferencia el tener la posibilidad de discutir con quienes reclaman solo le pido a la presidenta de la nación que vaya ella en persona a hablar con el pueblo Cuon pero no estaría nada más que el ministro del interior que el secretario general de la presidencia Guado de Puedro que el ahora candidato gobernador Aníbal Fernández jefe de gabinete que tiene a cargo la administración total del estado o el ministro de justicia o el secretario de derechos humanos mire si hay funcionarios que podrían ir a atender o el secretario de vivienda o la ministra de desarrollo social Alicia Kirchner mire si hay funcionarios que podrían atender este reclamo que tiene el pueblo originario Cuon entre otros entiendo perfectamente porque pesa sobre ese sujeto común que tiene un cargo público yo creo que es eso lo que pesa que es el cargo público y es donde tiene que hacer digamos un uso muy equilibrado un cargo público se pone se pone a muchas situaciones entre ellos a veces se pone al escaneo público yo ya lo decía Sócrates que sabía de esto un poco más que nosotros que cuando uno se dedica a la función pública le tira la honra a los perros y la verdad no porque sea un demérito sino porque él lo consideraba digo para para entender la frase que él utilizaba él lo mencionaba en el sentido de que bueno uno se considera la hermana a vista de la sociedad yo le agradezco lo que decía en la en la en la en la en la en la de la asamblea pública o de la eclesia ¿no? sí también es cierto que que también tenemos una herencia digamos a ver casi energética por estar viviendo en estas tierras de que la justicia comunitaria reunirse con la comunidad y poder observar algo que no beneficie a la comunidad y pronunciarse también es genuino está todo bien con los griegos a mí me caen re bien pero también sé que hay algo pendiente con respecto a la lógica de intervenir sobre el territorio que es un poquito más cercano acá y también creo que es por eso que los cuones siguen allí porque no comprendemos cómo se piensa el mundo en cuom yo le agradezco muchísimo estos minutos Juan Carlos en algún momento lo vamos a llamar cuando no entendemos mucho de legislación necesitamos su pedagogía así que Juárez muchas gracias y hasta otro momento ¿puede ser? cómo no con mucho gusto y éxito gracias nos vamos a ir a vender un ratito mientras acá con zapallito vamos a hacer un poquito la digestión de esto que acabamos de escuchar Winter 2015 presentando el inicio de espacio publicitario su radio le da la hora 17 horas 59 minutos sonidos en el aire la digestión